Mami, me tienes loquito por besar tu boca Yo te quiero comer ahora Me tienen viciado, es una abusadora Flow de antes, la patrona Siempre anda fina, fuma haze Las envidias tiran, pero en él Ay, carajo, mami, te pasaste En serio, mami, tú te pasaste Oye, teo, mami, lo que quieran, baby Tú te pegas, yo me pego y rompemos el party Si yo soy tu daddy, prendemos la mari Nos montamos en el rari, vamos de safari Ella quiere paletas y me ve, nunca se está quieta Dice que no quiere un poquito, ella dice, dame la completa Tiene la receta para pegar más que una vereta Con su amiga se muestra inquieta Tú sabes cómo va la vuelta Orale, nena, contrólate Déjame castigarte Déjame cachar tu caché La nena está prendiendo el party The shots y mari Pégate, mami, a la pared Esa mami siempre abusa Duro que le meta Duro como mueve el culo Esta noche te titulo Como ese flow tan tuyo, baby No hay ninguno Mami, me tienes loquito por besar tu boca Yo te quiero comer ahora Me tiene enviciado, es una abusadora Flow de ante la patrona Siempre anda fina, fuma haze La envidia le tiran, pero en él Ay, carajo, mami, te pasaste En serio, mami, tú te pasaste Tú dejaste llevar la noche pa' gozarte Pasaste ese filo por lo buena que tú estás Si juegas con ella, tú no le vas a ganar Ay, ay, ay Ay, wow, mami Mira qué tremendo botezón tiene Esta noche apenas empezó, bebé A ella le gusta tomar pura rosé El bellaco favorito es el GM Tiene dos libras de cadera Sesenta de cintura Ya sabe que está dura Sube la calentura Siempre de ella es segura Ya nadie la asegura Como Rosa tiene altura Yo soy su bad boy Vamos pa'l cuarto Que yo la aparto Y sigo intacto Tanto Y mientras tanto Sigue bailando Cuarto contacto Mami, me tienes loquito por besar tu boca Yo te quiero comer ahora Me tiene enviciado, es una abusadora Flow de antes, la patrona Siempre anda fina, fuma haze Las envidias tiran, pero en él Ay, carajo, mami, te pasaste En serio, mami, tú te pasaste Ya, es ella Fett El que menos habla y más hace Dímelo Dímelo, GM, baby Dímelo El puro Queen Mafia La John de Juan Dímelo, DJ Teac Aquí andamos Hacemos que se vea fácil Bien tendidos Bien tendidos Ey, ey Es el DM, baby El bebé de las ladies Dímelo, DJ Teac Es el Javet Aquí andamos Con toda la banda No paramos Somos de la nueva, papi Oli, guerra Rrrrra 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 Rrrrra